Nicolás Maduro vendrá al Perú por la Cumbre de las Américas, así lo anunció el canciller venezolano Jorge Arreaza a través de un tuit, adjuntando la carta de invitación que le envió el presidente Pedro Pablo Kuczynski en noviembre pasado. Comparto la carta de invitación que recibió el presidente Nicolás Maduro para asistir a la octava cumbre de las Américas en Perú. El presidente asistirá puntualmente para defender la soberanía de nuestra América Latina y Caribeña y para reunirse con el combativo pueblo del Perú. Inmediatamente después el oficialista Gilbert Violeta presentó una moción multipartidaria rechazando la presencia del dictador venezolano, invocando al gobierno y al grupo de Lima para que soliciten a los países miembros de la cumbre declarar persona no grata a Maduro, documento que fue firmado por todas las bancadas, menos por el Frente Amplio y Nuevo Perú. El pueblo peruano vea quién está de lado de la democracia y quiénes utilizan la democracia sencillamente como una herramienta para dinamitar a la propia democracia. Hace unos días hemos visto que la señora Verónica Mendoza sale de la mano con el señor Goyo Santos. A mí no me extrañaría que en los siguientes días salga de la mano con el señor Antauro Mala, que salga de la mano con el señor Nicolás Maduro. De repente le organizan una comisión de bienvenida para que cuando llegue al Perú, le tiren flores por las calles de Lima mientras el señor Nicolás Maduro viene a burlarse de los peruanos y los venezolanos en el exilio. Lo que ocurre es que el Perú es un país anfitrión y el Perú como tal no puede vetar. Por eso lo que le estamos pidiendo es que sea el grupo de Lima quien solicite a los países miembros de la cumbre la no presencia del señor Maduro. Alberto Quintanilla de Nuevo Perú y Humberto Morales de Frente Amplio indicaron que si se restringe la visita de Maduro, también debería hacerse lo mismo con Donald Trump. Maduro, nos gusta o no nos gusta, es el presidente de Venezuela. Yo soy, somos de la opinión de que no debía impedírsele porque esto traería, digamos, otros debates. No lo vamos a hacer porque nosotros consideramos que eso entropece las relaciones. Porque en las relaciones internacionales uno conversa con todos los jefes de Estado que tengan el control de su país. Trump está haciendo bastante daño a los migrantes y está poniendo en riesgo los migrantes peruanos en Maduro y yo he reiterado que está transgrediendo los parámetros democráticos de su país. Eso en las relaciones internacionales no debe ser tomado en cuenta. Pero hoy no tenía conocimiento de que existiera. ¿Pero no es para declarar persona no grata, señor Nicolás? Bueno, vivimos en un país con democracia y creo que tienen derecho los que piensan diferente a hacer lo que les parezca, igual que la que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo creo que el señor Donald Trump es un criminal y es xenófobo y no por eso vamos a dejar de reconocerlo su calidad de jefe de Estado. Es un jefe de Estado y en una cumbre debe estar. Fuerza Popular también se pronunció en contra criticando a las bancadas de izquierda. No me gustaría ver a Maduro en mi país. Creo que permitir que él asista a un evento de esta naturaleza es avalar no solamente la dictadura que sufre Venezuela, sino el hambre por el que pasan miles de venezolanos. La izquierda tiene un doble rasero constantemente respecto de lo que significa una dictadura o de lo que son estas prácticas antidemocráticas. El presidente del Parlamento rechazó la presencia de Maduro a través de ese oficio enviado a la canciller Cayetana al Jovín. En el documento, Galarreta dice que es inconveniente recibir a Maduro en nuestro país por la violación a los derechos humanos y la crisis social y política en Venezuela. La cumbre de las Américas se realizará en Lima el 13 y 14 de abril.